Hola familia, se las presento con mucho gusto, se trata de Alison Strong. Alison, bienvenida a Acceso Total. Hola, gracias Jess, es un placer. Alison, quiero hablar de esta película maravillosa, además la segunda que realizas junto a Adam Sandler. ¿Cómo se dio esta colaboración? Pues yo hice el papel de su hija en La Peor Semana, en 2018. Y durante la pandemia, el director del proyecto y el escritor Robert Smigel, que era el director de La Peor Semana, me escribió por correo electrónico y me dijo, ¿estás interesada en este nuevo proyecto? Y yo le dije que sí, claro que sí. Leo desarrolla temas complejos como el valor de la vida y la importancia de tener un propósito. Esta película se trata de un lagarto de 74 años que ha estado atrapado en una clase, en un terrario en la Florida, ¿no? Y se da cuenta que está en su último año de vida y sueña con vivir sus sueños en ese año. Lo que me encanta de este proyecto es que es una película para la familia entera. Entonces, adultos y sus hijos pueden ver esta película y disfrutar. Es por eso que yo creo que ha sido un gran éxito. Siendo el debut más grande de un filme animado en la historia de Netflix, consiguió más de 34 millones de vistas en su semana de estreno. Espero que todos se han conocido a nuestros niños de clase, Leonardo y Squirtle. No estoy atrapando esas cosas. En esta película interpretas a una maestra. Cuéntame qué fue lo más especial. Lo que me encanta de este papel es que cuando ella canta mariposas salen. Ella es como una princesa de Disney. Como Mrs. Salinas, Alison buscó inspiración en su propia niñez y nos invitó a tener esta conversación en un lugar muy especial para ella. Pues ahora nos encontramos en mi escuela, la Academia de Sarah M. Gilmore en Union City, en Nueva Jersey. Y he tenido maestros fascinantes y hermosos en mi vida. Entonces no fue difícil actuar este papel de la maestra de quinto grado que es amada por todos los estudiantes. De origen colombiano, Alison creció entre dos mundos que lleva como bandera en su carrera como artista. Yo tengo mucho orgullo de ser latina y de ser americana. Y yo creo que lo difícil es que es un camino largo y uno tiene que saber quién eres. Pues ahora creo que estamos en una época donde yo creo que la industria está apreciando nuestros raíces y queriendo mostrar eso. Alison, un placer tenerte hoy con nosotros en Acceso Total y Familia. Ustedes en casa no se pueden perder de Leo, la película animada para toda la familia de esta temporada. Yo soy Jessy Hernández, regreso con ustedes. ¡Gracias!